Y estamos hablando a hombres de carácter, a hombres de verdad, a hombres que aman a Dios Pero nuestras oficinas están llenas de ustedes, tenemos problemas Yo amo a Dios pero ay como batallo con la cosa esta Diga conmigo directo el corazón Cuando hablamos del perdón hay que hablar de la dicha del perdonar Cuando usted perdona usted libera a la persona que lo ha ofendido Libera a esa persona y se libera a usted mismo también Se sana interiormente una experiencia grata con mi padre Yo perdono a mi padre, mi padre me perdona a mí por el deseo de querer matarlo Nos hacemos amigazos mi padre y yo Y entre los privilegios más grandes de la vida que he tenido Uno de ellos ha sido predicar en el entierro de mi viejo Tuvo que tener dos entierros Uno para los amigos y otro para la familia Mi padre tuvo 36 hijos de 19 mujeres El viejo estaba pesado Y no había viagra pero había camarón y langosta y aceite 36 hijos 19 mujeres cuando yo tengo cientos de sobrinos Y ahora cuando vamos al entierro no cabía la gente El director de la funeraria se ofendió conmigo Usted se está riendo mucho y usted queda familia del tipo que se murió Se le debe algo porque yo fui el que pagué el entierro Usted pues cállese todos esos locos que están ahí son sus hijos y sus nietos Y yo digo ah si perdone, perdone, perdone El entierro de mi papá lo convertimos en una fiesta Y cuando yo hago el llamado todos los locos de mis hermanos Aceptaron a Jesucristo y porque no Y todo porque yo pude que perdonar al viejo Hay poder en el perdón Hay poder en el perdón Y como hombres tenemos que aprender a perdonar Lo difícil es tomar el primer paso El primer paso Lo hago o no lo hago Si Dios te perdonó No podremos nosotros perdonar Tres dijeron amén y porque no oyeron Se me quitaron tantos prejuicios contra mi papá Yo me crié con tres padrastros Prejuicio todo eso se fue Aun cuando el dañado era yo Se tomó la muerte de uno de mis hermanos Para que mi padre pudiera conocer a Jesús Está lo que se llama la bendición del perdón Es el que la recibe Una cosa es la dicha de perdonar Otra cosa es la bendición De poder recibir el perdón Yo tengo amigos que me demen plata Yo tengo amigos que se habían escondido Porque me debían esto y lo demás Yo le dije a mi esposa Sabes que mi vida eso me está marcando Ya vamos a liberarlos Sabes que olvídate de eso Ah podemos ir siendo amigos No, no, no Yo te perdono Pero vas a tener que ganarte la amistad otra vez Porque una vez me lo vas a hacer Pero no dos veces Ah pues claro ¿Dónde está el perdón? Lo perdoné Pero ya no puede caminar conmigo Ah es que si tú lo perdonaste Tiene que invitarlo en tu casa Invítelo a la suya Yo me liberé del problema Y el que yo liberé Se liberó Pero él mismo ya tiene temor De hablar conmigo Saben que Es un problema de aquí Estos tipos vendieron a su hermano Mintieron Le mintieron 13 años a su papá José murió José murió José murió No había muerto Engañaron a su padre Todo ese asunto Todo ese dolor Pero el nacimiento De Efraín Y de Manasés Le trajo alegría El corazón a José Y ahora estaba En una posición Donde él dijo Yo voy a escuchar El consejo de mi padre Mi padre dijo Que los perdonara Por lo tanto ¿Qué voy a hacer? Los voy a perdonar El consejo Del viejo Que se estaba muriendo Que era Perdona tus hermanos Nuestras esposas Viviesen mejor Si usted pudiese Perdonar O recibir el perdón Muchos de nosotros Nos casaríamos Mucho mejor Y más antes Si pudiésemos Perdonar Perdonar A la ofensa Y perdonarte A ti mismo Porque el que se perdona Se libera El que no está perdonado Vive acongojado Achochado Trompudo Vive encadenado Triste Agobiado Así Pero cuando tú Te liberas Dame esa cita Pero cuando tú Te liberas Hasta la musiquita No Sigue, sigue Yo venía cansado Del aeropuerto Me bañé Hace dos días Que no me baño Y llegué A la oficina Y yo Déjame descansé Un ratito Pero cuando estos Comenzaron a tocar Y yo vi Que el huilo Se tocaba solo Yo dije Ahí hay un ángel Tocando el huilo Donde está el negro Ya llegó Si no llegó Se ahogó Se ahogó En el baño Tráiganlo O yo escuché La musiquita Que yo dije Suéltame Yo que no es cierto Tráeme Yo quiero ir Porque te provoca O no Escuchen Es que el perdón Provoca vivir El provoca Te aliviana El perdón Te aliviana Te quita la carga Y cuando el hombre Está alivianado Otra vez Salsita Y la esposa Lo ve ¿Qué es lo que hace La esposa? Y si la esposa ¿Qué? Ese Ese es mi macho Ese es mi marido Ven para acá papá Ven para acá El pasito papá Aquí viene Aquí viene Aquí viene Y si mamá baila Y está alegre Los hijos también Porque esto que Provoca cambios Te libera Diga conmigo Perdón